No te compares, homie, hay niveles Puro W.S.O.s, a la clica somos fieles Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar, ahora sí Al video oficial de Dangerous Nicki Nicole, Trueno, Visa Rap Creo que es de mis favoritas Un top 3 fácil, puede ser top 1 Dependiendo de mi mood, vamos a ver que tal está el video Yo Ok, va a ser de su viaje ¿Dónde estaba? ¿En Nueva York o dónde era? Estaba en Estados Unidos Pero parece que lo grabaron así Como tipo vlog Cocinándole Pero sí vamos a tener también escenas así como más Sí, como grabaditas limpias La tacita Con la cara de Vicky Que el álbum, la puerta del álbum Con el gatito ahí Me encanta Ya no quiero actuar para las cámaras Just you and me Esa es mi parte favorita Me encanta Son muy tiernas Claro, no, no, me encanta Qué lindos se ven Sí, es que no sé Son de esas parejas tiernas, bonitas Es que los dos están muy tiernos Ok, en el video está metido también como esas detrás de cámaras de eso que están grabando Sí, sí, sí Me encanta Me encanta lo que traen Dirían Muy facheritos O sea, me gusta siempre como se visten, como se ven los videos Se la pasan increíble juntos Siento de todo En la nieve, en el boliche Me encanta Es que tiene sus dos moods la canción Tenía rato cuando lo escuchaba y justo eso Me encanta que cambie el mood Tiene esa parte tierna y luego esa como rockerona que se rompe todo Es la boca Es el puente de la boca Trana, ya lo habíamos visto grabar ahí Ahora con la Nicki Bien Toca Buenos Aires, hardcore Watcho tu robita loca Big dreams Con mi tropa Give me the loot Big popa Que bono, bla En dos niños De zonas siete Y azul No, no Hip hop, boulevard Hip hop No, no, no Qué gran spot Qué gran spot Ah, Nicki había subido unas fotos Sí Ya había subido una foto Es classic We are hip hop Sube, bájalo Baby, dámelo Es que a pesar de que este mundo está como más Acá, más rockerona, más así Es que la cara de lindos No se les quita Que sigan viendo igual de tiernos No, a ver A ustedes no les recuerda como A Mami Shula O sea, como Ellos ahí Así como que en la cámara De cerquita Tirándose de esas O sea, en el videíto sí O sea, en el videíto sí Ey, qué decía 1900 En este lugar 1928 Funcionada Les bienes de Juan De Dios Ok, Filiberto No sé quién es Si alguien sabe Por favor Ahí contexto Un perrito también Un perrito Si aparecieron gatos O vencieron perritos O sea, está muy bueno Y aquí que un fan se los encontró O sea, el tronito No, no, no Qué buenas De verdad Qué buenas escenas Me encanta el video Me encanta Qué bonito Un besito Para quedar ahí Los tiernos Ok El video me encantó Sí, el video está muy bueno Una combinación de tomas profesionales Por así decirlo Y lo otras Sí, más acá Como bloccito dijiste Sí, sí, sí Ondas así Más casuales Exacto No, pero me encantan Me encantan Ay, es que me encantan ellos dos La canción muy buena La verdad es que son muy tiernos Y la canción La canción es muy buena Les digo Es de mis favoritas Yo creo El álbum de la Niki Sí, sí, sí Este video La complementa muy bien Diferentes lados Parece que estos tres Solo saben hacer Hits Sí Puras canciones Así que se van Exacto Y pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejad los comentarios Qué les parece a ustedes Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!